La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Señor Padre, ahora y en la hora de nuestro amor. Segunda mis tiendas. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Madre Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestro amor. Madre Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestro amor. Dios te salve, Madre Dios, de gracia, estamos contigo. Bendita tú eres. Levantala. Levantala atrás. Atrás arriba un poco. Vamos, chavales, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Entra perfecta, perfecta. Seguimos, seguimos, seguimos. Vale, cuando yo toque, ahombro, cuando yo toque, ahombro. ¿Estáis todos? ¡Ahombro! ¡Ahombro! ¡Pensas, pensas! ¡Pensas! ¡Pensas! ¡Muy bien! Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestro amor. Dios te salve, María, María, gracias, Señor, en contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Al toque, a hombro. Percha abajo. Percha abajo. Percha abajo. Por favor, ir avisando entre vosotros los volardos. Más abajo. Más abajo. Atrás abajo. Atrás abajo. Seguimos, seguimos. Más abajo. Más abajo. Vamos. Más abajo. Silencio. Más abajo. La cola abajo. Más abajo. ¿Quieres? Quieres. Más abajo. Más abajo. Venga, de Podemos. Más abajo. Más abajo. Más abajo. Venga, va. Sin moverlas, quietos. Más abajo. Seguimos, seguimos, seguimos. Salvamos. Seguimos abrazos. Seguimos abrazos. Seguimos abrazos. Seguimos abrazos. Seguimos abrazos. Repartimos percha. La. Te reúns. Ven. No. 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 La primavera ¡Oh, manto negro! ¡Oh, manto negro! ¡Oh, manto negro! ¡Oh, manto negro!